La diferencia puede ser fatal Que eres tan distinto a lo que imaginaban Que no eres para mí Que el quererte no es normal Que no eres aquello que de mí esperaban Que por mí han perdido toda su ilusión Pero si pudieran verte con mis ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de la gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos dos que están queriendo No nos van a separar Sé que sufres tanto por lo que te dicen Que te han lastimado mucho el corazón Pero si pudieran verte con mis ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de la gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos dos que están queriendo No nos van a separar Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos dos que están queriendo No nos van a separar No nos van a separar